Este trabajo está presentado por María Ramos y Sebastián Villasante de la Universidad de Santiago de Compostela de España de la Universidad de Santiago de Compostela de España de la Universidad de la Universidad de Santiago de Compostela de España porque estoy en mi casa y les voy a presentar un trabajo que estoy con dos colegas para prospectar un software de la geometría de los mercados de capitales en Europa. Les voy a presentar una introducción muy breve de cómo es que se maneja esta aplicación y cómo es que encaja al mercado de capitales que tenemos en México. Solamente a capitales y bueno, miren, nuestra escuela es la escuela de Mandelro, que nosotros trabajamos con fractales y aquí tengo tres imágenes. Miren, esto que son los sistemas de funciones iteradas no es más que un conjunto de 50 funciones que son suavizadas con seno y coseno para eliminar los puntos abruptos que nosotros vemos en las gráficas que nos presenta en México la Unión Mexicana de Valores. También partimos de un rechazo total a la linealidad, puesto que nuestra curva de acción deja de ser gaussiana y la enfocamos del lado izquierdo, es decir, se vuelve como una coasoniana, pero tiene colas que son pesadas, o sea, que pueden ser muy estilo levy. De ahí que la media es 0.618. Con esto nosotros le garantizamos a las casas de bolsa o al público inversionista un rango de ganancia de 0.33. Está más que testeado. Ahora, en este sistema de funciones iteradas, tú en el espacio vas a dejar de presentar las líneas que ven en zigzag y vas a ver lo que es un fractal. Entiéndase por fractal un objeto roto con simetría que tiene dos propiedades, una que es la autoafinidad y otra que es la autosimilitud. Entonces, ambas propiedades en México son muy autosimilares, por ejemplo, con el caso de, en Alemania tenemos el DAS, el DAS 30, en Francia tenemos el CAC 40, y en New York solamente vamos a trabajar con el mercado de estar de la luz. Después, acá dice algo que se llama fractales de tiempo de escape. Ustedes dentro de las gráficas que ven de forma tradicional hay abatimientos cuánticos, es decir, hay tendencias que van a tener un zigzagueo de forma abatida, es decir, de forma muy continua. Para ello nosotros utilizamos los fractales en tiempo de escape y usamos dos funciones de la física cuántica. Un gráfico que me va a presentar modelos que son diatómicos, es decir, aquella empresa que tiene un monopolio dentro de la bolsa de valores, en el caso de Coca-Cola en México. Y el que es diatómico, aquella empresa que a lo mejor tiene una competencia ponderada, como el caso de Coca-Cola, con Pepsi-Cola, que es exactamente el mismo producto, pero que a nivel precio real dentro del mercado es muy autosimilar. Y bueno, el pivoteo de iteración es este. Y finalmente tenemos lo que son los fractales areatorios, que son los bromianos. Estos solamente van a contrastar la materia clásica de las imbrancias. Ah, yo traigo otro control. Bueno, me sigo. Y acá, ¿cuál es el apretador? ¿El medio? ¿El medio tiene entre las dos fechas? Sí, ya. Ahora, acá lo que les presunto es un desnudo de mando y roto. Cada una de estas iteraciones son los puntos de escape que salen. Es decir, son todas esas burbujas que dentro del mercado nosotros no vamos a ver de primera instancia. Y son los puntos que nosotros vamos a solizar con estas funciones que les comenté. Que a través de cadenas de Jordán, que va a determinar qué tan alto va a subir el precio o qué tan bajo va a subir el precio dentro de la media o dentro de la tendencia. Esta línea que ustedes ven, pues es la que se ve en todas las gráficas de la bolsa de valores en medio. Y del otro lado, tenemos el mismo fractal de mando y roto con exactamente el número de bifurcaciones que son nueve. Pero lo que vamos a hacer es utilizar un poco de distribución de presne para ver qué puntos, acá los puntos, van a estar fuera de la tendencia inicial y de la tendencia prospectiva. Después, vamos a checar estas dos propiedades de las que les hablé en un principio, que son la propiedad de autosimilitud y la de autosemejanza. Esto me quiere decir que cualquier precio dentro del mercado va a tener un comportamiento autosemejante en el corto, mediano y largo plazo. Y bueno, acá tengo dos fractales que son básicos porque son lineales. Este es el primero que es coach, double coach, matemático suizo. Acá tenemos el fractal inicial. Estas líneas que ustedes ven, es un conjunto de 50 iteraciones suavizadas con seno y coseno. Cada conjunto suavizado con seno y coseno se mete en una caja, que son las cajas de Edgeworth. ¿Esto para qué? Para determinar parámetros. Es como cuando en estadística clásica dices, la media está sobre 3. ¿Cuál es el punto de partida? Nos vamos a la derecha o a la izquierda. Si nos vamos a la izquierda, entonces es un costo. Si nos vamos a la derecha, entonces es un margen o una ganancia dentro del mercado. Y este es el tributo que se hace, ¿no? Después tenemos el triángulo de Cerspins, que es exactamente lo mismo. Esta es la figura inicial. Después de, esta es una, dos, tres, después de cuatro iteraciones, le damos un zoom para ver la autosemejanza. Esta está de acá y no es más que la distancia de los triángulos equiláteros que corren de A a B. Y entiéndase A, B, el conjunto ex-ante, es decir, los precios 2011 y los precios 2012, el a priori, y los precios 2013, el ex-ante. Entonces, esta metodología nos sirve para prospectar. Después viene la dimensión que es la Hausdor de Sikovic, y acá está el rechazo a la linealidad. Tenemos un punto en el espacio en R1, tenemos el mismo punto en el espacio en R2. Acá ya se dibuja un cuerpo geométrico o precios sombra, que le llaman los financieros tradicionales. Y por último tenemos el mismo punto, pero ya con una masa económica, es decir, con volumen, peso y densidad. Acá lo que les presento yo son las dimensiones, acá tenemos la primera, segunda y tercera. Y es exactamente lo que les dije, el punto de la línea, pero la propia dimensión es la que nosotros manejamos, y es el fractal. Para ello les presento un supuesto básico. Ojo, para trabajar fractales siempre hay que trabajar con logaritmos, porque el número de compra y venta que se tiene en el mercado es un número grandísimo, es exponencial. Entonces, para ello hay que devolverlo chiquitito, y si queremos nosotros maquillar esa información, es decir, tú tienes un logaritmo, ningún logaritmo puede ser negativo. Pero en caso de tener una cifra muy pequeña, que se vuelva negativa, entonces le aplicamos el antilogaritmo, y eso se vuelve positivo. A través de estas funciones, acá me dice, ¿cuáles son los segmentos de longitud? Es decir, todo el volumen de títulos de compra y venta que entran en el mercado. Después acá tenemos L, que es la escala de medición. ¿Cuántas empresas son bursátiles? En México tenemos el IPIC, que es más sobre 35. Pero el total de acciones son 130. Entonces va por ahí esto de la L, y la D es la dimensión. ¿En qué dimensión quieres trabajar? Nosotros estamos sobre la cuarta. Este es un esquema de la tipología de los tractales, que son los lineales, los complejos y los caóticos. Este último, que son los caóticos, me van a determinar lo que son los precios sombra, lo que yo les decía, un precio a más para otro. Los complejos son los del conjunto de Mandelrod con Julia. Estos son los que hemos evidenciado más para los mercados de capitales. Y los lineales, que ya no sirven, solamente son teoría de base para los tractales. El perfil de los mercados. Acá está la Bursa de Madrid, el Alcanjo, Londres, Paris, Tokyo, New York y México. El número de emisoras. Y esto es algo que trabajamos, es la prospectación de lo que es el sistema de funciones iteradas. Y acá se llama sistemas de información geográfica fractal. Miren, está muy básico. Tenemos la función de cognición. La función de cognición es qué tanto yo, empresa CEMEX, influyo sobre el índice de precios y cotizaciones. Entonces, tomamos acá un factor beta con un factor inflación y le metemos un bromiano. Ahí tenemos un medio, corremos y lo que vamos a determinar es exactamente la misma función inicial, pero con un 1 que va a ser positivo y que nos va a permitir modelar con recursividad estocástica. Es decir, nos va a decir, el mercado sirve sin con qué recurrencia, porque podemos pronosticar, pero tenemos que tener niveles de confianza en el pronóstico. Esa es la función de cognición. La empresa qué tanto influye sobre el IPIC. Y la otra es la función de participación. Es decir, el mercado de valores qué tanta influencia tiene sobre esa empresa que yo estoy estudiando. Vamos a correr exactamente la misma partida, pero acá ya tenemos recursividad negativa. Y entonces ya es cuando entramos a la parte caótica o aleatoria, que es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, esta función que tenemos aquí es la inversa de esto. Y después, para modelarlo con sistemas de información geográfica fractal, metemos todas las betas, de beta 0 a beta N, las que tú quieras, dependiendo del número de emisoras que tengas dentro del mercado. Hacemos las parciales, determinamos las diferenciales, hacemos el zigzageo de matrices dentro de fractales. Siempre trabajamos con lo que es el norte, el sur, el este y el oeste, con grados. Porque el humano solamente tiene posibilidad de ver tres colores, ¿no? Y esa es otra metodología que se llama metodología de matrices de Kellen. Entonces, fusionado ello, es como nosotros vamos a pivotear el precio acá, norte, sur, este y este. Y después acotamos esto dentro de unas integrales y determinamos, acá tienen los grados, miren, 90. 180, 360 y 270. No tenemos otro ángulo de acción. Y de esta forma es como nosotros vamos a determinar. Yo he comprado la venta en el corto, mediano y largo plazo. Estas son las funciones que tenemos dentro del software. Cada una de estas es un pivoteo para formar la imagen inicial que les presenté. Y son 50. Y, bueno, están testeadas en los seis mercados que les presenté. Es importante acotar que en este momento en España la bolsa, aunque vaya a la vaca, tiene una empresa que se llama Inditex. Muchas chicas aquí lo han de conocer, la propuesta Sara Grishka. Es impresionante ver que todo el mundo está en crisis. Tienen una tasa de desempleo que va sobre más del 30%, tienen tasas de interés sobre el 400% y esa empresa Inditex sirve como detonador dentro de esa economía. O sea que la empresa sigue funcionando y va para vivo. Después les voy a presentar cada uno de los ejes de Julia. Mire, ya que pivotearon cada una de esas 50 iteraciones, una vez que lo metemos al software nos va a dar los resultados de esa operación. Lo único que tienes que introducir es el precio máximo con el que abrió el mercado, el precio mínimo con el que abrió el mercado y el rango. Que no va a ser más que la diferencia de precios, el máximo menos el mínimo con logaritmo. Acuérdense, siempre con logaritmo porque es como se trabaja. Y esto me va a determinar el pivoteo, que no es más que el 1.16, que va a ser el promedio de estos 50 pivoteos por cada uno de los ejes de Julia hasta llegar a 9. Y esta es otra forma de representar de una manera no lineal el curso del mercado. Lo que les decía yo, el máximo exante es pos y el real. Acá nosotros determinamos cada uno de los niveles, nivel bajo, medio y alto, desde el punto 33 al punto 99. Y acá se ve de forma más explícita lo que es la gaussiana, que es la que nosotros rechazamos. Y acá tenemos una, que es la media rectal o media de mal derrota. Acá también tenemos el rechazo para las técnicas de ella, pero les presentamos cada una de las cartas fractales. Es decir, una vez que promotemos el precio, vamos a obtener cada uno de estos. Y es como lo vamos a ir moviendo. Miren, si se dan cuenta, esta imagen es inicial. Si la movemos a 180 grados, se va a poner así. 270, se va a poner así. ¿Y eso de qué me sirve? Bueno, pues dentro del mercado, nosotros ya tenemos patrones identificados por cada uno de los pixeles que corran dentro de ese software. Y es para ello que nosotros leemos las cartas. La carta 5 al este, 90 grados. La carta 4 al oeste, 45 grados. Y es como, como este, les estaba comentando yo los desplazamientos norte, es por este y este. O metodología fractal. Y este es un mapa fractal, que es la suma de 50 cartas fractales. Lo que vas a determinar en el largo plazo, bueno, es qué tan semejante o no semejante es el mercado. Y este es un estudio de pixeleros con una calculadora que tiene la Universidad Nacional de Australia. La trama de Key, bueno, tiene diferentes, lo que les decía yo, que manejamos la cuestión de los colores y la cuestión de los grados. El morado-rosa es un equilibrio romano, es decir, la empresa es muy estable. El verde es un atractor de costos, es decir, la empresa va para atrás. Y el azul, que es un atractor de márgenes. Acá tenemos los esquemas de la misma manera. Tenemos los algoritmos, que nos van a determinar los conjuntos de Yulia, en función de 1 hasta FL. Y por último, les voy a presentar lo que son los engrosamientos poliédricos, que van a correr de A hasta Z, no sé hasta dónde corra este poliédrico. Y vamos a determinar con ello también, a través de geometría espacial, si hay una ganancia o una pérdida. A través de los ciclos de Carnot, que como les decía, hay que determinar el precio máximo o mínimo exigente. Y acá, pues, lo que nos va a dar es un índice a la baja o a la alta. Lo que nosotros buscamos siempre es...